Si quieres de fiesta, te caes a la noche, con esta banda, con los que amas, con los niños viejos, y vos de la fiesta, con el grupo de gente, con el grupo de gente, con el grupo de gente. A ver, con la huevo, con los ojos verdes, es que vamos, el chido del corazón. Los desigual todas partes, a ver si quieres o más. Los desigual todas partes, a ver si quieres o más. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, maribas, de deporte. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Sale el rostro! ¡Sale el rostro! ¡Venir en el patador, son 20 años! ¡La hechada de incidentes y de borrachos! ¡De todos los toquitos a la noche voy a ver a todos! ¡Porque se que cualquier momento va a ser!